Sí, la verdad que increíble. Me fui de defensor porque, bueno, no me iban a tener en cuenta y, bueno, traté con mi representante de conseguir algo y, bueno, surgió lo de rentista que, por suerte, salió todo bien, ¿no? Que me fui y lo primero que me dijeron era que trataremos de quedar en primera división y, bueno, a los meses terminamos ganando la apertura, que es algo histórico para el club y para nosotros también. Además, con un técnico, con un estilo de juego que te vino como anillo al dedo. Sí, sí, creo que Alejandro me dio lo que necesitaba, que era continuidad, que era jugar, agarrar confianza y, bueno, el sistema de juego de él me ayudó mucho y, la verdad, que estoy muy contento y muy agradecido con él. ¿Has jugado de zaguero, de cinco? ¿Dónde te sentís más cómodo? No, de cinco. Es mi posición natural, donde me siento mejor, pero, obviamente, que sí tengo que jugar de zaguero con una línea de treno, no tengo problema. Siendo siempre la salida del fútbol pasaba por vos, o por lo menos el origen. Sí, sí, es que más o menos era la idea que, bueno, que trate de hacer la salida, de generar el juego desde atrás y, bueno, la verdad que me sentía muy cómodo. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban para pelear el campeonato? Y la verdad que, a lo primero, la llevamos partido a partido, por ahí no nos hacíamos mucho la ilusión porque sabíamos que era muy difícil, pero creo que después del partido con Torque, que le ganamos 3 a 1, creo que ahí empezamos a tomar más confianza, como que empezamos a creer más en que se podía hacer realidad y, bueno, creo que ahí fue el punto de confianza en el grupo y que podíamos ir por el campeonato. La final con Nacional, increíble también. Sí, increíble también. Ya llegaron a final, que fue la primer final que llegamos, ya era un hecho histórico para el club y, bueno, y ganarla jugando contra Nacional, que venía de ser el campeón uruguayo, tiene un plus muy grande. ¿Cómo da el rentista ahora hasta que termine la temporada? Sí, antes de venirme acá para Fravento, renové hasta febrero, que vendría a ser para el final de clausura y, bueno, después veremos qué pasa. Sigo siendo jugador defensor hasta el 31 de diciembre del año que viene.